A lo mejor pronto vemos prácticamente un nuevo congreso local y esto porque al menos 5 de los 11 diputados que integran la bancada del PRI, faltan los panistas, pero en el caso de los priistas casi la mitad pretenden ser candidatos de su partido a una alcaldía. El coordinador de la fracción tricolor, Jorge Videgaray, comentó que hay un grupo de diputados inquietos, reconoció en busca de la candidatura a la presidencia de sus respectivos municipios, aunque todavía en el PRI no se emite ningún tipo de convocatoria. Esta lista incluye a los irapuatenses Yulma Rocha y Gerardo Zavala, aquí escuchamos ayer a Yulma Rocha, reconocerlo, Pedro Chávez que busca la alcaldía de Pénjamo, Javier Contreras que quisiera ser candidato en Celaya y Luis Felipe Luna por Guanajuato Capital. Esto es lo que dijo ayer Jorge Videgaray. Bueno, yo creo que hay un grupo de compañeros que sí están inquietos, que traen ya algún interés particular. En este momento los que están orientándose hacia las alcaldías, pero una expresión abierta, clara todavía de ninguno de ellos. Bueno, los inquietos, ustedes ya saben, por Irapuato está Yulma, está nuestro amigo Gerardo Zavala, luego por León, pues ahí nadie, es solamente Martín, pero bueno, en Pénjamo está por supuesto Toño Chávez, por Celaya está nuestro amigo el diputado Javier Contreras, ellos son, vamos, los que han, a los que podemos ver más inquietos. Bueno, Jorge Videgaray dice que por León nadie. Muchos piensan que él mismo a lo mejor se mantuvo todavía discreto. Hay otros diputados que quieren ser candidatos a lo mismo, a diputados, pero federales. Mientras en lo que hace al PAN, el coordinador de la fracción, el Congreso, Juventino López Ayala, aseguró que ahí todavía no hay nada definido, también están a la espera de las designaciones que era la Comisión Nacional Electoral de su partido. Esto dijo Juventino López Ayala. Puedo decir que algunos compañeros lo habían manifestado tiempo atrás, pero todavía no hay nada definido. Hay que esperar que pase el proceso como lo está, como lo tiene contemplado el propio Comité Estatal, donde va a ser designación, la designación y donde va a ser asamblea por asamblea. Entonces, ahorita en este momento no hay nada definido. Sí, falta todavía tenemos esta semana y yo creo que se estará trabajando en ello. Y cuando lo tengamos ya definido, que ya haya precandidatos, porque ahorita serían precandidatos, se los estaremos haciendo saber.